¿Cuánto? ¿Cuánto que la pongo? Sí la voy a poner, eh Ya me retaste La voy a poner, coño La voy a poner, le voy a tomar foto Pero se va a ver raro, ¿no? A ver ¡Oy! ¡Oh, camina, eh! Ojo que es caminante, muchachos Chacos Un poquito de agua, ¿no? Porque tengo un poco de sed, esto me ha dejado un poco con la boca seca La verdad, literalmente me mojé un poco, ¿no? Un poquito